Con el propósito de contribuir a la mejora de la calidad educativa en Chiapas, Carlos Kazuga Osaka disertó la conferencia titulada Calidad y Productividad al estilo japonés, dirigida a directores de escuelas públicas de esta ciudad y al personal que integra la estructura administrativa de la Secretaría de Educación del Estado. Al dirigir un mensaje de bienvenida y presentar al connotado empresario, el secretario de Educación, Javier Álvarez Ramos, agradeció a Carlos Kazuga por compartir sus experiencias y puntos de vista sobre el enfoque humano de la administración educativa en esta conferencia magistral de carácter motivacional. En entrevista previo a su participación, Kazuga Osaka opinó acerca de la significativa labor del docente. Creo que los maestros son los arquitectos, los que moldean, los que hacen al país. Entonces es de suma importancia formar maestros de excelente calidad, tanto moral como física e intelectual, señaló. Asimismo precisó que lo más elemental es que aquí se da educación de conocimientos, nos preocupa mucho el 5 o el 10 que estamos sacando en lengua nacional, matemáticas y lo que no se da es educación formativa, es educación en valores. En el Japón no hay gente que haga el aseo son los mismos alumnos quienes lo hacen, se les enseña cómo hacerlo hasta cómo gastar menos agua, porque la calidad, la productividad, la salud, la ecología se empieza desde la limpieza. Sostuvo el reconocido empresario. Bajo ese contexto agregó que la puntualidad es otro factor importante porque si un maestro que llega 10 minutos tarde a su salón de clases y tiene 30 alumnos esperándolo son 300 minutos entre 60 minutos que tiene cada hora, por lo tanto dijo se han perdido 5 horas de clase y eso ya no se recupera. En el desarrollo de su ponencia, Kazuga Osaka habló de la importancia de una educación formativa en valores en el sistema educativo a fin de formar mejores generaciones de ciudadanos en México. Subrayó que para ser profesionales de éxito es fundamental considerar los siguientes aspectos. Ser puntuales, bien hacer, bien estar y como resultado de ello se llega al bien tener, sostuvo el conferencista de origen japonés.